Vamos a hacer otro choco listo porque el que hice el otro día me salió mal Así que vamos a hacer otro choco listo Bueno, entonces aquí vamos a hacer así No, 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 vamos a sacar la leche que está aquí grabando Tenemos que usar los materiales que tenemos que usar El que ya todos los conocen El chocolate listo, el polvito Una cuchara Una taza Casi la remol Y una leche Y ahora vamos a comenzar con la leche Ay, está fría Ay, casi la caca A ver si se la voy Sí Está fría Lo quiero mucho Nada más Si usted nos quiere un poquito, háganle un poquito Pero yo lo voy a querer mucho Yo creo que ahí No, no No, no No hay leche No, no hay leche No la lambí esa leche Casi me caí Ya que tengan la leche Ya que tengan la leche así Vamos por el chocolito Cortamos de la mitad Dejamos las tijeras acá Y ahora el polvito de chocolito Pero este hay que hacerlo rápido porque si no se hace para abajo Y no queda mucho chocolito y queda feo Así que lo vamos a hacer a la una Bueno, mentira Pueden echarle como quieran Me quede Me quede marroncito Ahí van Tienen que quedar sin burbujos Las burbujas hay que explotarlas Y no queda feo Listo Que tiene que quedar así Tienen que quedar así Así tiene que quedar Así Vean Así Así como Como Café Para que no quede nada Falta un poquito más Removerlo dos veces Y listo Así es como Les tiene que quedar Así Vean Así Así es como Les tiene que quedar Entonces Pues así es como Pues así es como Se lo hace Pero si les quedan mal Háganlo otra vez Bueno Yo voy a dejar Este video Este video Hasta acá Porque si Así que Vamos a dejar Este video Hasta acá Entonces Entonces Para esto Vamos a hacer Un Vamos a hacer Una segunda parte Como hacer Un milo Milo Los que no conocen un milo Vamos a hacer un milo Ok Les juro que va a quedar rico Espero que Espero que Se suscriban Activen Los likes Y activen la campanita Para seguir haciendo contenido Adiós Gracias